Programa, ¿qué tal si nos vamos a conocer acerca de tips de fotografía mediante dispositivos móviles? Mateo Caballero nos está dando sugerencias y nos va a guiar un poquito de cómo usar el teléfono celular para sacar fotografías. La fotografía móvil se ha vuelto un medio de difusión impresionante, como que ha democratizado muchísimo la fotografía. Hay que entender este medio como una posibilidad adicional para comunicar un mensaje. Entonces, primero habría, de manera general, que entender la cámara del celular como una cámara fotográfica que va a servir para proyectar lo que nosotros estamos viendo, queremos decir. En ese sentido, podría decir tres recomendaciones generales. Una, la luz es lo fundamental. Hay que pensar la imagen en función a la luz que estamos nosotros recibiendo y a partir de ella va a salir, es decir, se va a conformar un mensaje, lo que nosotros queremos decir. Segundo, la composición. Ver qué es lo que va a entrar en el cuadro que estás fotografiando. Son recomendaciones básicas para cualquier dispositivo, la composición. Y el tercero y tal vez el más importante es observación, paciencia y práctica, muchísima práctica. Cada vez las cámaras de los teléfonos celulares te brindan más opciones y son más completas, son increíbles. Pero bueno, como recomendaciones puntuales para el uso de un smartphone para hacer fotografía, primero es conocer bien el equipo y cómo funcionan las funciones que tienes. Por lo general, lo que he visto no conozco, es decir, no conozco más que dos soportes de dispositivo, pero te brinda la opción de decidir la cantidad de luz que vas a tener en tu foto, simplemente apretando la pantalla o haciendo movimientos con el dedo en la pantalla. Si bien las cámaras de los celulares están muy, muy desarrolladas, los flashes que tienen integrados no están tan desarrollados. Entonces, el resultado que tienes tú de una fotografía usando el flash en una escena nocturna en el celular no es lo ideal, entonces, más bien habría que buscar otras fuentes de iluminación, una farola o una lámpara o una vela en un lugar cerrado, ¿no es cierto? Como decía la recomendación general, la luz es lo fundamental. A veces estamos lejos de lo que queremos fotografiar, entonces lo más sencillo es hacer el zoom en la cámara y estar cerquita, pero no, no es recomendable, porque le estás restando resolución a la imagen, porque lo que hace la cámara es digitalmente acercarse a lo que tú quieres fotografiar, entonces es mejor, uno, acercarse físicamente a lo que quieres fotografiar, no sé, un objeto, una persona, y que la cámara con su capacidad, con su sensor mismo, haga la foto, es decir, tú hagas la foto con la capacidad de la cámara, sin exigirla digitalmente, uno, o en caso de que no te puedas acercar lo suficiente, hacer la foto en el máximo de aproximación física que tú tengas, y luego recortarla con una herramienta de edición que vienen integradas en los teléfonos. Bueno, hay que puntualizar dos diferencias, hay un tipo de zoom que es el zoom óptico, que se hace con lentes, que eso lo ves más en una cámara reflex, o en otro tipo de cámaras, y luego las cámaras que son las compactas, las de point and shoot se llaman, apuntar y disparar, o estas, las de los teléfonos, que tienen simplemente integrado un lente, y el zoom que se hace no es óptico, es decir, no es físico de lentes, sino es digital, entonces es una interpolación, ¿cómo se dice?, pues digital de la imagen. Una recomendación fundamental es, si es que te vas a filmar, o si es que vas a hacer una foto, normalmente los teléfonos vienen con dos cámaras, ¿verdad?, la trasera y la frontal, que es con la que te haces tú las selfies, la más poderosa de las cámaras integradas en el teléfono, es la cámara trasera, digamos, no la de la selfie, la otra tiene menor resolución, tiene un sensor más pequeño, etc. Entonces, tanto para imagen y movimiento, o para fotografía fija, la mejor cámara que tienes, es la cámara de atrás, exacto, en cualquiera de los dispositivos, o en cualquiera de las marcas. Bueno, y luego en cuanto a composición, encuadre, eso ya depende de lo que quiera uno incluir o excluir de la imagen, ¿no? Bueno, hay una infinidad de aplicaciones, te hablo desde mi mundo iPhone, pero he estado viendo aplicaciones para otros soportes, de verdad, de cualquier cantidad, y de un poder impresionante. Entonces, yo lo que recomiendo es, si te quieres tomar en serio la fotografía móvil, es ser curioso y averiguar cuáles son las mejores aplicaciones. Hay aplicaciones gratuitas, aplicaciones de pago. Normalmente las aplicaciones de pago son más potentes, pero hay cualquier cantidad de aplicaciones gratuitas impresionantes. Y luego, finalmente, tal vez es una de las lecciones más importantes para cualquier tipo de fotógrafo, móvil, no móvil, de prensa, desde cualquier ámbito, es estar al tanto de lo que se hace, ver mucha fotografía, ver mucha fotografía móvil, qué es lo que se puede lograr con el dispositivo que tienes, etcétera. Es un poco ser curioso, ser creativo, y estar siempre listo con la cámara. Yo, personalmente, como fotógrafo, siempre me preguntan, ¿y tú sales a todas partes con tu cámara fotográfica? Y, evidentemente, la cámara fotográfica que me acompaña a todas partes es la de mi teléfono.